¡Suscríbete al canal! Lo que estaba sufriendo y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré y te vi sonreír cuando me besaste un mundo nuevo descubrí Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin, por eso Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin Dicen que con el tiempo el cariño se olvida Pero en vez de olvidarte te estoy queriendo más cada día Antes de conocerte era triste mi vida Ahora todo ha cambiado y he recobrado mi alegría Ahora puedo decir lo que siento por ti Estoy enamorado desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero Algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin, por eso Ahora sé que me quieres, ahora sé que nuestro amor jamás tendrá fin, por eso Ahora sé que me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin, por eso Ahora sé que nuestro amor jamás tendrá fin, por eso El mundo se ha hecho distinto, mi vida entera ha cambiado Me abrazo en el mes de enero y en agosto estoy helado El mundo se ha hecho distinto desde que tú me has mirado Loco, 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 casi, loco, loco, medio, loco, 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 estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, soy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, por tu amor El mundo se ha hecho distinto, mi vida entera ha cambiado No entiendo lo que me dicen, todo me resulta extraño El mundo se ha hecho distinto desde que me he enamorado Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, soy feliz Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco por tu amor Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, vivo yo Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco por tu amor Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy por ti Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, soy feliz Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo Estaremos bailando hasta que salga el sol Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Tengo a la media noche como testigo de nuestra cita Más bonita que nunca entre la gente vendrás a mí Te diré que te quiero y al brindar con champán Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad Nos daremos un beso sellando nuestra felicidad En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer Qué voy a hacer si Eva María se fue Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Con su maleta de piel y su bikini de rayas Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Con su maleta de piel y su bikini de rayas Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Paso las noches soñando Y espero el momento de estar junto a ti Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado Y soy feliz Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano Pronto en verano estaremos Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos Los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado Y soy feliz Vacaciones de verano para mí Cominando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Mis bolsillos están vacíos y no tengo sitio a donde ir Me pregunto cada día cuánto tardará la suerte en cambiar para mí Sin embargo yo soy muy rico, tengo amor porque me quieres tú En mis noches brillan las estrellas y en mi vida todo tiene nueva luz Con tu amor, con tu amor, conseguí con tu amor un cheque aportador de ilusión para mí Lograré, con tu amor, una nueva ilusión y un mundo de distinto color para mí Si de amor se hicieran monedas y billetes de curso legal Yo sería el barricón en muto, todos los caprichos te podría dar Si tu amor cotizara en bolsa, las acciones compraría yo Si seguro está el sol en el cielo, mucho más seguro estoy yo de tu amor Con tu amor, conseguí con tu amor un cheque aportador de ilusión para mí Lograré, con tu amor, una nueva ilusión y un mundo de distinto color para ti Con tu amor, conseguí con tu amor, conseguí con tu amor un cheque aportador de ilusión para mí Lograré, con tu amor, conseguí con tu amor un cheque aportador de ilusión para mí Lograré, con tu amor, una nueva ilusión y un mundo de distinto color para ti Con tu amor, conseguí con tu amor un cheque aportador de ilusión para mí Cada noche en mis sueños yo te veo a ti Y cuando despierto, siento que no estás Solo eres un sueño sin realidad En las nubes de mis sueños, tú eres mi verdad Y alzando mis manos, te quiero alcanzar Pero siempre despierto y tú no estás Tus ojos como el mar, tu pelo es como el sol Tus labios al besar son como una flor Te tengo que encontrar, te tengo que encontrar Para hacerte realidad, yo te presentiré donde tú estés Hace tiempo que pensaba en tu amor Sin ilusión y sin esperanza Hace tiempo que esperaba de ti Al menos una palabra A mi lado te vi pasar Miraste sonriendo De emoción, comencé a temblar No pude hablar Y dije para mí Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también El cariño que ahora siento por ti Yo te aseguro que no es un juego Sabes bien que no te puedo mentir Y que mi amor es sincero Esta tarde te haré saber Lo mucho que te quiero Esta tarde comprenderás Y sentirás que vivo para ti Tengo nueve sobre diez Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez Posibilidades de lograr tu amor Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez De que quizás me quieras tú también Tengo nueve sobre diez 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 Cuéntame lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? Te has conocido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad De soñar sin pensar y hacerte una mujer y un amor En un nuevo día volverá En un nuevo día volverá En un nuevo día volverá Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Y yo me pregunto dónde está mi amor Si regresará tal vez mañana Como un ave pasajera Que perdió el viento del sur Se quedó mi vida fría sin calor Desde que te fuiste tú Campanas, campanas de la catedral Cantan al viento lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Tal vez mañana Tal vez mañana Mi amor volverá Tal vez mañana Tal vez mañana Tal vez mañana Tal vez mañana Si regresas a mi lado Nada podrá ser igual Todas mis tristezas y mi soledad Se convertirán en alegría Ven, mi corazón te llama Ven, no te entretengas más Nos está esperando la felicidad Al pie de la catedral Campanas, campanas de la catedral Cantan al viento lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Tal vez mañana Mi amor volverá Campanas, campanas de la catedral Cantan al viento lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Tal vez mañana Mi amor volverá Campanas, campanas de la catedral Un 24 de agosto yo te conocí Un 5 de septiembre te dejé partir Bastaron dos semanas para enamorarme de ti Una canción en la tarde Una canción en la tarde me hace recordar El tiempo que pasamos tú y yo junto al mar Los días tan felices que jamás podrás regresar A solas no me quedo Con todos tus recuerdos busco tus caricias Tus sonrisas Siento que me falta tu amor Oh, carolina Si Carolina quisiera volver junto a mí Seguro que sería mucho más feliz Yo te necesito, sin tu amor no puedo vivir A solas yo me quedo Con todos tus recuerdos, busco tus caricias, tus sonrisas Siento que me falta tu amor Oh, Carolina Oh, Carolina Oh, Carolina Oh, Carolina El 24 de agosto no te conocí El 5 de septiembre te dejé partir Bastaron dos semanas para enamorarme de ti El 24 de agosto no te conocí El 5 de septiembre te dejé partir Bastaron dos semanas para enamorarme de ti Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras Y sin luz para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre No quiero que por la noche No quiero que por la noche Te asomes a la ventana Que luces como una estrella Y los luceros te llaman Me dice la madrugada Que está llorando la luna De ver cuando llega el alba Que viene el sol y te alumbra Cuando salga la luna Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras Y sin luz para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre Si vas a bañarte al río Le tengo celosa al agua Que llega hasta tus oídos Y no sé lo que te haga Y cuando se me hace el tiempo Que me tienes abrazado Y si eres el sol Como el viento Que sopla siempre a tu lado Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras Y sin luz para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Que por mí te pones siempre Cuando salga la luna Cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras Y sin luz para quererte Cuando salga la luna Cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta Eres quien eres Que tanto he esperado Sueño sin dueño Que al fin llego hasta mí Tengo en la noche Calor de madrugada Todo y nada Te veo yo así Eres quien eres No puedo equivocarme Tu boca al hablarme Me dice que es así Eres quien eres De todas las mujeres Quien tanto he soñado Y vienes ante a mí Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que es de Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que soñé Ven a mí Que quiero conocerte Y luego quererte Como sea de querer Te siento dentro Y nada nuevo es esto Quiera o no quiera Todo me habla de ti Eres quien eres No puedo equivocarme Tu boca al hablarme Me dice que es así Eres quien eres De todas las mujeres Quien tanto he soñado Y vienes ante a mí Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa boca que dibuja La sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla Esa cara de chiquilla Ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser Esa niña que me mira Esa niña que me mira Esa niña que soñé Esa niña que me mira Esa niña puede ser En el pueblo hay algo especial Todo el mundo parece llegar Es la fiesta que va a comenzar Atención, el alcalde va a hablar Señor cura, le esperamos ya Con el santo para desfilar Este año será el mejor Si Dios quiere y el santo patrón A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás Elegante como un general Atención viene la autoridad Con su traje de fiesta especial Aquí llega el municipal Esta noche será la elección Sin engaños de damas de honor Pero ocurre como es de esperar Y son hijas de algún concejal A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás Señor cura Señor cura, le esperamos ya Con el santo para desfilar Este año será el mejor Si Dios quiere Si Dios quiere Y el santo patrón A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás A la feria no puedes faltar A la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá Ya podremos después escapar Y nadar con la luna detrás A la feria no puedes faltar ¡Gracias por ver el video! 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 Seré quien vele tu sueño y daré gracias al sol que me hizo dueño, bendito dueño de tu amor. La-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Un rayo de sol Me trajo tu amor Un rayo de sol Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo un cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Yo no sé, si abrir alguna ventana Puede ser, que tu amor por ella se vaya No, 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 no Yo prefiero cerrarla No, 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 no Saber que a mi lado tú estás Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo un cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Tengo sed, y tus labios la que amarían Porque son, manantial de fresca sonrisa No, 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 no No te vayas de prisa No, 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 no Espera un poquito, nada más Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo un cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy, tengo todo un cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado